el trabajo que han estado haciendo a lo largo de este tiempo como les decía yo pues ahora sí que la competencia no es con los demás sino es con uno mismo el avance es con ellos mismos con cada uno de ustedes y obviamente ha habido un antes y un ahora entonces pues siempre se puede seguir mejorando y todo pero lo importante es lo que han logrado a lo largo de estos meses con su entusiasmo su dedicación que a lo mejor muchas veces se encontraron con que pues de repente era un poco más complicado de lo que pensaban pero al final lo han logrado entonces pues espero que disfruten de este pequeño concierto que han preparado que lo disfruten y bueno pues ojalá sigan apoyando a estos chicos en lo que decidan de la música porque es algo bien padre que a simple vista pareciera algo súper sencillo pero realmente no tiene realmente su mérito no cualquiera está aquí aunque sea en línea pero no cualquiera lo hace entonces realmente se merecen un gran reconocimiento todos los que van a participar el día de hoy entonces el programa va a ser en este orden primero va a participar Alan después Yasmín Ninfa Yaeli Montserrat y yo lo sé y bueno nos van a ir diciendo qué canción es la que van a ir presentando entonces pues como les digo bienvenidos gracias por estar aquí no sé si quieres agregar algo maestro bueno pues todo muy bien como tú mencionas fue algo difícil trabajar en línea pero afortunadamente logramos este resultado que yo creo que va a ser algo muy satisfactorio vamos a hacer la grabación una horita del programa para que después podamos compartir algunos fragmentos de lo que hoy estamos escuchando y nada más bueno podemos comenzar entonces con el programa Ok gracias entonces Alan este empezamos contigo e inicia Bueno buenas tardes mi nombre es Alan Vega Centeno y yo les voy a presentar la canción de Altamar de Edilicia Minoscula station ¿로an de Edilicia Minoscula ađentú URensifaz digital y pasando en desde Edilicia Minoscula y una para canvas Fui a navegar, era un domingo gris, de alguna forma noviembre se parece a mí. La conocí como un rayo de luz, partiendo al cielo en miradas de color azul. Todos piensan en alguien siempre y dicen no, yo no, no, yo solo busco el viento a mi favor. Si me de quedar quiero que sea aquí, si pierdo el anclaje no me intenten seguir. Si me de perder, que me pierda por ti, porque nadie importa ya, nos vemos en alta mar. Fui a caminar, tratando oír de mí, entre la gente y las luces pronto me perdí. La fui a buscar, pero nadie me abrió, con una nota en la puerta esto me contestó. Todos piensan en alguien siempre y dicen no, yo no, no. Todos buscan el viento a su favor. Si me de quedar quiero que sea aquí, si pierdo el anclaje no me intenten seguir. Es si me de perder, que me pierda por ti, porque nadie importa ya, nos vemos en alta mar. Veo bailar, frente a mi melodías, solo basta acariciarlas para ser las mías. Veo bailar, frente a mi melodías, solo basta acariciarlas para ser las mías. Si me de quedar quiero que sea aquí, si pierdo el anclaje no me intenten seguir. Es si me de perder, que me pierda por ti, porque nadie importa ya, nadie importa ya, nadie importa ya. Nos vemos en alta mar. Bueno, Jessica, vamos entonces. Solo un momento, prueba de audio. ¿Ahí está bien el volumen? ¿Sí? Sí. Gracias. Que te quedaras conmigo una vida entera. Que conmigo en ese invierno, solo primaveras. Que me solo son me imagino de agua salada. Yo te creo todo, tú no me das nada. Tú no me das nada. Que si sigo tu camino, llegaré hasta el cielo. Tú me metiste en la calle, yo me vuelvo ciego. Yo me trago tus palabras, tú fueras un juego. Y me brilla el mundo cuando dices luego, cuando dices luego. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida y estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo. Aunque esparso el aire, siento que respiro. Mientes también. Que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando. Mientes también. Que he llegado a imaginar. Que mi amor, llenas tu piel. Y aunque todo se papela. Mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida y estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire. Cuando dices vida y estaré contigo. Cuando dices vida y estaré contigo. Cuando dices vida y estaré contigo. Que mi amor, llenas tu piel. Y aunque todo es de papel. Mientes también. Y aunque todo es de papel, mientes, lo sé. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Continuamos con Infa. Buenas tardes a todos. La canción que les voy a estar interpretando es la de Natalia Gafucade, tú sí sabes quererme, espero y sea desagrado. Gracias. 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 Este. Este. ¿Sabes qué? Se me hace que la configuración de tu audio está suprimiendo la música. Entonces, yo creo que pasarías nuevamente porque se perdía. Entonces, ahí en la configuración, ahí en el microfonito, le tienes que dar en configuración de audio, que sea en, este, para que se logre escuchar todo, porque si no, si lo suprime, este, tiene que ser en sonido original. ¿Se cortaba? ¿Se cortaba o qué pasó? Sí, no, no se escuchaba en muchas partes, de repente en algunas solamente. Entonces, pienso que es la configuración de tu, este, perdón, que sí, fue que la otra vez me estaba sucediendo y era el viento también, ahorita está haciendo un poco de viento en tus ojos, la señal también. Sí, checa de todas formas la configuración de tu audio y ahorita vuelves a pasar, ¿sale? Continuamos con, este, con, eh, otra de tus compañeras y, este, en lo que checas lo de tu configuración de audio, que sea sonido original y, en cuanto ya lo tengas así, este, me, me mandas whats, ya para saber en qué momento, ¿sale? Ok, gracias Nifar. Muy bien, eh, vamos a continuar con Yaeli. Buenas noches, mi nombre es Yaeli y yo voy a presentar una canción titulada Ghosting, de Ariana Grande. Buenas noches, mi nombre es Yaeli y yo voy a presentar una canción titulada Ghosting, de Ariana Grande. Música 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 Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con Monse. Andas por ahí, Monse. Bueno, mi nombre es Montserrat Fuentes García y lo que les voy a interpretar es Odio Marta Dejas y espero que la estén pasando bien con este recital. Me tienes y te vas, te haces esperar, no entregas nada a cambio. Me ruegas y mis pies descalzos otra vez te entregan por tu encanto. Camino, me llevas, me elevas sin parar. Te corro y trafieso con ingenuidad. Despierto perdida entregada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo odio a ti. Más que negarlo, quisiera olvidarlo. Pero hay algo entre los dos. Déjale sentir algo a tu corazón. Toma todo más en serio yo. Ay, le digo adiós. Ay, cómo odio a ti. Te odio, te amo, te amo. Sonríes y le das otra oportunidad a este amor viajero. Aunque parece ser que esta es tu realidad, arrodillarte al miedo. Me río, me río, me río, me río, me llevo y a soñar. Me lleva hasta el cielo tu inseguridad. Despierto perdida enredada en tu forma de involucrarme. Ay, cómo odio Marte. Te odio, te amo, te amo, te amo, te odio. Ay, cómo odio Marte. Eres. Ya. Querido, todo. Muchas gracias. ¡Chau, Marte, Juan! Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Este... Vamos a continuar, a ver, vamos con Ninja, parece ser que ya, vamos a ver. Vamos. Aún así, revisa lo de la configuración de audio para Sí, de hecho me cambié de dispositivo porque creo que me estaba volando Ok, bueno, a ver, pon un pedacito y a ver si se escucha ahora, sí ¿Se escucha? ¿Escucha el audio? ¿Ya tiene problema? ¿Me sigo? Sí, a ver, esperemos que sí se oiga todo Sí, a ver, esperemos que sí se oiga todo Sí, a ver, esperemos que sí se oiga todo ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Nifa! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ahora sí escuchamos bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Nifa! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que se pudo resolver lo del audio! ¡Muchas gracias! Muy bien, y bueno, pues ya para terminar el programa del día de hoy, continuamos con Yoloxi. ¿Me pueden decir si se escucha bien el audio, por favor? Sí, se escucha. Gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Yoloxi Mugikasil. En primera, les doy gracias por estar aquí presentes, y la canción que voy a interpretar es Concierto para Enamorados de Karina. En primera, les doy gracias por estar aquí presentes, y la canción que voy a interpretar es Concierto para Enamorados de Karina. Yo te esperaré, y mi gran amor te declararé. Yo te acericiaré, y tú volverás a su trámite. Yo, yo te abrazaré, y me abrazarás, yo te abrazaré. Hoy, yo me dejo a ti, ya siempre estaré a tu lado. Hoy, 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 hoy Y vivo enamorada, yo quiero conseguir que el humor también se para mí. El tiempo pasará, y aquí puede que nos vamos. Y con esa vida, si es verdad que amor, nada creerá. Yo te acariciaré, y te tocaré en tus manos. Yo, yo te abrazaré, y me gustarás. Yo te acariciaré, y te tocaré en tus manos. Yo, yo te abrazaré, y me gustarás. Yo te acariciaré, y te tocaré en tus manos. Gracias. 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 Nelly. Nos veremos muy pronto. Y felicitarlos. Realmente disfruté mucho todo esto. Lo disfruté. Y espero que nos veamos próximamente. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, este, como dice el maestro, es un camino largo de toda la vida, ¿no? Pero que al final, pues, si así lo deciden, deciden seguir, pues, seguramente lo disfrutarán, ¿no? Este, viendo esa parte del antes, de la hora, y después, después, y así sucesivamente, ¿no? No se seguirá esa parte, y este, y, pues, gracias también a, este, por, por compartir con nosotros, este, ay, perdón, es que se me olvidó el nombre de, de, de tu alumna. Ah, ya él, perdón, sí. Sí, también muchas gracias, ya él, y también muy bonita voz. Realmente hay, hay bastante talento, ya nada más depende de ustedes hacia qué camino quieran dirigirse. Y, este, y bueno, ya sea que lo quieran seguir haciendo, ¿no? Pues, gracias por compartir sus voces con, con nosotros, con sus familiares, amigos, todos los invitados. Y, este, y, pues, contento también por el trabajo. Eh, que, bueno, que al final lograron, este, y, pues, muchas felicidades a todos, muchas felicidades también a ti, maestro, por el trabajo que, que vienes haciendo con tus alumnos. Pues, sí, próximamente nos estaremos viendo con los otros chicos que van a participar en presencial el miércoles. Este, y, eh, bueno, pues, eh, ahorita a ustedes que, pues, no, no pudieron estar en el presencial, pero, bueno, estamos acá. Y, gracias por, por estar aquí. Entonces, eh, no sé si alguien quiera comentar algo. Uy, este. ¿No? Ok. Alguien, alguien. Alguien. Sí, muchas felicidades a todos. Gracias. Pues, también quiero agradecerte a ti, maestra, por, por todo el apoyo, por organizar todo esto. Eh, como te mencioné, es un gran trabajo y creo que vamos, vamos para adelante. Muchas felicidades nuevamente a todos. Eh, entonces, ya no hay nada más que decir. Nadie quiere comentar algo, ya como punto final. Ok, a ver. Jessica. Buenas tardes a todos. Este, maestra, maestros, muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros, por todo su esfuerzo y por todas las palabras de lento que nos han dado. Creo que, creo que es algo importante dar las gracias por tanto que ustedes nos han dado. Muchísimas gracias. Yo estoy infinitamente agradecida por todo lo aprendido y por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias. Ok, muy bien. Gracias. También gracias a ustedes por ser enseñables, porque también si ustedes no tuvieran la disposición, pues no. Entonces, gran mérito, pues, obviamente, es de todos ustedes, los alumnos. Eh, Ninfa, ¿también querías decir algo? Pues, de igual manera, pues, de las gracias, ¿no? Hace rato se les estaba dando, ¿no? O sea, personalmente, pero, bueno, ahorita ya más públicamente, pues, las gracias de todo el tiempo que nos ha dedicado, ¿no? Que pareciera, le decía yo hace un rato, pues, poco tiempo, pero el poco tiempo que nosotros hemos dejado o que yo he dejado, pues, sí he aprendido mucho, ¿no? Y, pues, me quedo con esa enseñanza que usted me ha dejado y, pues, continúe así con sus alumnos y todos siempre vamos a tener algo que aprender de usted. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, Ninfa. Bueno, pues, y como les digo, también es por todo el trabajo que ustedes hacen como alumnos que son enseñables y, este, y eso, pues, ayuda bastante, ¿no? Si ustedes estuvieran cerrados, pues, obviamente, no. Por mucho que uno quisiera, ¿no? Pero, entonces, es también como les decía yo en algún momento, agradezcanse a ustedes por darse la oportunidad de, pues, de aprender algo distinto, de estar en la música, si es que así ya lo han estado haciendo y, si no, por darse la oportunidad de comenzar, ¿no? Entonces, pues, también agradezcanse a ustedes, ¿no? A veces nos olvidamos también de agradecernos a nosotros mismos por el avance, los pequeños, grandes logros que se van teniendo y también es importante, ¿no? Reconocerse el esfuerzo, el tiempo y todo lo que uno invierte para avanzar para lograr algo, ¿no? Entonces, pues, sigan adelante. Este, ya saben, la, como les decía yo, pero siempre la experiencia evaluada es la que nos va a permitir avanzar, ¿no? Entonces, podemos tener mucha experiencia, pero si no la evaluamos, no somos conscientes de qué hicimos, qué no hicimos, pues, no va a permitir que avancemos como quisiéramos a lo mejor, ¿no? Entonces, pues, siempre es estar en eso, ¿no? Así como que, qué hice, qué no hice, qué puedo mejorar, este, y demás para seguir adelante, ¿no? Así es en la vida. Y, este, y bueno, pues, pues, sigan adelante. Muy bien, ¿alguien más que quiera, este, decir algo? O... Ok, Alan. Bueno, pues, me iba a agradecer, este, pues, todo lo que he enseñado estos meses. La verdad es que sí me gustó, porque algo que igual siempre me he querido, este, tomar si viene una clase de canto, y, pues, sí, me ha servido mucho, sé que te hay muchas cosas por mejorar, pero poco a poco, y... Y espero igual verla pronto, igual en persona. Gracias, Alan. La verdad es que también has hecho un muy buen trabajo, y ahorita lo que presentaste, la verdad es que me dejó, este, gratamente un buen sabor de boca, por... Yo sé el proceso que cada quien ha llevado, y lo que se ve aquí es solamente la, como la punta del iceberg, ¿no? Este, y yo sé el esfuerzo, el trabajo que cada quien ha tenido, y la verdad es que me quedo muy contenta con... Con lo que presentaste, a las felicidades. Ahí has... Te digo, tienes un antes y una ahora, ¿no? Entonces, este, pues, pues, sí, con gusto, y también me dará gusto, este, pues, verte en persona. A lo mejor, como nada más son dos invitados para el recital presencial, pero a lo mejor si quieren llegar al final, pues, igual, al final, este, pueden llegar. A lo mejor, no sé, si termine como a las ocho o algo así, y, bueno, y nos tomamos la foto todos, ¿no? En dado caso que gusten, este, aunque sea llegar al final, ¿no? Porque, no, por la cuestión de la pandemia y eso, pues, obviamente no se permite como la entrada a mucha gente como anteriormente, pero, bueno, si gustan llegar como eso de las ocho, yo me imagino que más o menos por ahí estaremos terminando, no sé, igual puede ser que sea más tiempo, pero, bueno, pues, este, si llegan por allá, se dan la vuelta, pues, con gusto nos estaremos como siendo en persona. Pero, sí, felicidades, chicos, y, este, y, pues, a seguir, ¿no? Lo que decidan en la música o no, pero, bueno, como sea, ya tienen un aprendizaje, más herramientas, que les puede servir para, pues, para toda su vida, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, maestro? Pues, nada más agradecer al coro sinfónico del CCU-WAP, por supuesto a la licenciada Manuela Mancarrés, por invitarnos a nosotros como docentes a hacer estos cursos en los que podemos compartirles un poquito de lo que sabemos con ustedes, agradecerles a ellos también. Y, bueno, pues, si no hay más, este, qué decir, pues, creo que ya terminamos esta sesión. Bueno, estamos grabando para que se tenga un registro sobre esto. Y, bueno, no sé si hay algo más de la licenciada Manuela. Este, es todo, es todo. Cerramos ya el, la sesión. Algo más que agregar. No, muchas felicidades a todos de ustedes como maestros. Excelente. Gracias, Manuela. Pues, sí, muchas gracias a todos los invitados que estuvieron aquí apoyando, participando, aquí conectados, en línea, y que seguramente en su casa ahí puede ser que también tengan la porra. Y, pues, gracias por estar presentes, por apoyarlos. Y, como bien dice el maestro Alejandro, gracias al coro sinfónico, a Manuela, por su apoyo, por abrir espacios para que estén abiertos para todas las personas que gusten iniciar su camino o quitarse ese como gusanito de, ay, que se sentirá que está, cantar e intentarlo, no sé. Entonces, pues, gracias por abrir estos espacios. Y gracias a todos por participar, por estar aquí presentes. Entonces, pues, que tengan un excelente inicio de semana. Y, bueno, pues, ya después se les estará compartiendo la grabación a ustedes, chicos. Y, bueno, ya si ustedes quieren compartirla con sus familiares y todo, pues, también lo pueden hacer, ¿no? Pero, bueno, está ahí el maestro Alejandro estará compartiendo el link y ya se los hago llegar, ¿no? Entonces, gracias a todos. Que pasen excelente.